Soy Sara Jiménez, soy mujer gitana, abogada aquí en España. De hecho, soy la primera mujer gitana abogada en Aragón. Ya vengo de una familia gitana muy normal, de una ciudad pequeña, porque soy de una ciudad pequeña, de Huesca. Nosotros somos cuatro hermanos y en mi casa no había una trayectoria de estudios universitarios. De hecho, en mi ciudad no había una trayectoria de mujeres gitanas con estudios universitarios. Sí que hubo hace muchos años una maestra gitana en Monzón, que es de Huesca, pero en el ámbito del derecho no. Entonces, vamos, me ayudaron bastante en mis centros educativos, porque veían que era una niña abogada y que me gustaba estudiar. Mi familia también apostó mucho y hizo ese esfuerzo, porque no era lo habitual y para mi padre y mi madre fue un esfuerzo muy importante. Mi implicación o mi cambio como mujer gitana también fue que yo estuve cinco años en Zaragoza, en un colegio mayor. Lo que eso implica también para una familia gitana, para mi propia comunidad. Entonces, en su momento sí que fue un caso bastante excepcional. Mira, yo creo que en general los hombres gitanos lo tienen más fácil que las mujeres. Tienen menos barreras, porque las mujeres gitanas tenemos las barreras que toda mujer tiene por el hecho de ser mujer. Pero además las barreras internas, de que tenemos unos roles internos establecidos, pues que nos dificultan en trabajar de una manera más autónoma, en hacer cosas con mayor autonomía. Estamos muchas mujeres que hemos conseguido, pasito a pasito, pues apoyar y cambiar muchísimo esta realidad, pero en la misma posición que el hombre. Aquí muchas personas pues tenían el concepto, mis compañeros de universidad, de colegio mayor, ¿no? Ah, eres gitana. Y les sorprendía muchísimo el ver mi imagen como una mujer gitana, porque tenían una imagen estereotipada. Aquí se sigue viendo al gitano y a la gitana, pues estás en el mundo del folcloreo, estás en el mundo de la exclusión. Pero los gitanos y gitanas con un perfil como el mío, que es un perfil muy normal, pues somos bastante invisibles. Entonces yo creo que más que el racismo, lo que recibí es ver esa sorpresa. También para mí era una sorpresa llegar a un campus universitario. En mi clase de derecho había 300 personas, solo en mi clase. Y que en todo el campus la única gitana era yo. Entonces ahí también ves la excepcionalidad. En todo el campus de la Universidad de Zaragoza, del año 95 al año 2000, que fue cuando yo cursé la carrera, la única gitana era yo. Entonces te das cuenta pues que algo no está funcionando, ¿no? Que la comunidad gitana no estamos llegando a donde deberíamos. Pues estar muy formada, muy promocionada en la sociedad, pues optar a puestos de responsabilidad. Pero tu identidad como gitana menos es como yo lo siento, ¿eh? Me siento muy gitana y además yo creo que aquellos gitanos y gitanas que logramos impulsar, tener un impulso y un estatus diferente en la sociedad, yo trabajo con una responsabilidad social hacia mi pueblo. Y creo que es bueno decir lo que somos, quiénes somos, explicarlo y ayudar a romper ese prejuicio tan negativo que hay en contra de los gitanos.